Acá en el seminario de hoy creo que lo mejor fue haber podido recibir pautas, parámetros, estrategias tácticas para poderte renderte muy como un profesional. Como decía Flavio, ¿y tienes algo? Algo diferente, algo que te va a hacer bajar la diferencia. Hay que descubrir qué es y creer, no en el mundo. Todo eso lo que me llevó para la casa, el deseo de decir, sí se puede, tengo lo que necesito y lo puedo hacer. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Fabián, es un libro increíble, ha marcado una gran diferencia en mi vida. Yo llevo en Londres aproximadamente 18 años y este libro, la verdad que lo recomiendo porque lo he puesto en acción, lo he trabajado y creo que sí, sí de verdad es una gran herramienta para nuestra vida profesional y que nos lleva excelentemente, nos lleva fácilmente al éxito personal, al éxito y a la beneficiaria financiera que es precisamente lo que nos ha buscado. Realmente este seminario ha superado mi éxito. Realmente me llevo muy buen material para casa, me llevo claves, llaves, herramientas para poner en acción justo lo que necesitaba en este momento y era para alcanzar los sueños y poder volver hecho realidad. Lo que más me ha impactado ha sido la cantidad, la interacción, la capacidad de poder llevar realmente a la práctica algo que puede ser tan amplio, convertirlo en algo sencillo que es aplicable en el día de aquí y en el ahora. Te da fuerzas para seguir buscando tus objetivos y te da... y Fabián es una persona que transmite todo lo que él tiene en su interior. Entonces te da mucha fuerza y como mucha energía. Todo el mundo necesita un coach. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, eso es lo que me ayuda mucho. Muchas veces tú solo no sabes, no encuentras el camino que necesitas y necesitas una persona que te diga mira esto. Me voy a casa llena de mucha información, de muchas ideas y con muchas ganas de hacer muchas cosas para mi vida. Quiero de verdad aplaudirlos por favor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? No solamente me están influenciando en un día o en un periodo de tiempo en la vida, sino en todo nuestro futuro. Como jóvenes o personas más adultas y este es el momento. Hay que tomar acción ya. Y muchas gracias por darnos ese empujoncito, esa motivación para tomar esas fuerzas y salir adelante ya y tomar acción. Muchas gracias. Para mí este seminario es lo que me llevo. Me ha ayudado a construir una casa y un camino a mis sueños. Mis sueños es como todos, ¿no? Los tenía en el aire. Pero este seminario con Fabián y su firme con 4D lo que ha hecho es ayudarme a construir una casa para mis sueños y un camino para que yo pueda andar con ellos, ¿no? Y darles una vida y darles un propósito. Para mí eso es lo más importante. Me llevo una casa hecha y me llevo el camino. Y los puentes también, ¿no? Y la capacidad de crearlos. La capacidad de crearlos. Eso es lo que me llevo. Me llevo una satisfacción muy grande. Lo recomendaría bien porque, de verdad, animaros. Porque vivir tu profesión con pasión, utilizando tus talentos para los demás, es el mayor regalo y la mayor bendición que podemos tener. Y Fabián y Carolina, en ese aspecto, nos ayudan. Nos ayudan con su experiencia y con sus conocimientos. Así que, ánimo. Yo os ánimo. No os puedo decir más. Animaros. Música 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 ¡Gracias!